Cuando el profeta Malsahar renació en Icatia, fue conducido allí por una voz ominiosa que se aferró a su psique desde ese entonces. En su interior, la voz le confirió su terrible propósito, y aunque su llamada ya no atormentaba a Malsahar, las peticiones no cesaban. El parpadeo sutil de ese faro funesto, anclado ahora en Runterra, atrajo una bestia pútrida que cruzó un umbral incomprensible para ella, ensanchando la fisura existente entre dos espacios que nunca debieron encontrarse. Allí, entre las inquietantes ruinas de Icatia, Cogmaus se presentó en Valoran, presa de una curiosidad perturbadora. La chispa que lo había llevado a Runterra aún le seducía, atrayéndolo más y más hacia Malsahar. Además, lo animaba a familiarizarse con su nuevo entorno, pese a aterrorizar a todos los que se cruzaban con él. Los encantadores colores y aromas de Runterra embriagaron a Cogmaus, y exploró los frutos de este extraño mundo de la única forma que conocía, devorándolos. Al principio, se limitó a probar la flora y fauna que se iba encontrando. Sin embargo, al atravesar las llanuras de la tempestad, se topó con una tribu nómada. Aparentemente ajeno a las leyes de la física, Cogmaus devoró tanto a los nómadas como a los obstáculos que estos pusieron en su camino, a pesar de que sumaban varias veces su propia masa y volumen. Las más eran hasta sus víctimas. Tal vez se preguntasen si sería debido a las enzimas cáusticas que goteaban de sus fauces y hordaban la tierra, antes de que sus reflexiones terminasen de una forma tan abrupta como sus propias vidas. ¡El Olimpo se acerca! Ni siquiera ese frenesí consiguió saciar el apetito de Cogmaus. Su catastrófica estela de destrucción continuó extendiéndose, mientras una fuerza inexorable lo empuja en busca de Malsager. Y nadie sabe qué pasará cuando lo encuentre. ¡Ahora me lo encuentre! ¡Ahora me lo encuentre!